Es una bailarina Yo traigo guantes Como podemos ver Como se puede ver No se puede ver Esto está Ahí un viento tremendo Todavía no hemos llegado a las planadas Y ahora que llegamos a las planadas esperamos que vaya a haber mucho más viento De momento hemos llegado al árbol de la bailarina Con lo que Nos va a quedar aproximadamente unos 10 minutos De subida todavía Una vez que hemos llegado ahí llegamos a la carretera Y empezamos El caminito de viento Vamos a ver que nos espera Vamos a ver Vamos a ver